Producción los prefiere, quieren be campeona, azul gana todo, spoiler filtral, exatlón, all stars, hola amigas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de después de teniendo un muy buen día? Yo soy Rob, esto es Madison, Realities, ahora toca por acá, pues estaré hablando todo esto que se dejó en conclusión en el video anterior respecto a lo que estábamos diciendo precisamente de los azules, de la producción que muchos están rumorando en redes sociales al menos el día de ayer vimos que 3 de 4 inmunidades las llevaron los azules, entonces hay mayoría azul por así decirlo en esta semifinal de cara a la gran final del lunes y muchos pues obviamente están diciendo que la producción los prefiere, yo les había dicho anteriormente que no es tanto así siento que es más relacionado con la suerte de que básicamente pues los azules han tenido mejor rendimiento, los rojos perdieron a muchos all stars los azules nada más tenían dos all stars, o sea ex campeones, entonces pues no iban tanto, o sea no tenían mucho que perder y los rojos perdieron a todos, entonces pues es una locura lo que pasó de los azules ex campeones sobrevivieron los dos que estaban ahí entonces muchos decían que Susana pues estaría bien que fuera bicampeona, aunque hay otros rumores que dicen que pues Susana no va a estar ganando necesariamente muchos dicen que va a ser Catherine, otros tantos dicen que va a ser Kelvin, y es una locura, yo digo e insisto en que la producción le conviene más que ganen los, que gane alguien que ya ganó, pues eso porque se abriría otras opciones para gente que ya ha ganado entonces atletas como Shelly, como Valeria Sofía, todos ellos les daría ganas de participar en otra temporada todo esto porque pues obviamente pues sería algo muy bueno que estaríamos teniendo comparado con Hexatlón México en Hexatlón México acá tenemos también ex campeones que ganaron subsecuentemente en otras temporadas de titanes contra héroes como es el caso por ejemplo de Mati Álvarez o de la Bestia, entonces pues eso es una muy buena opción y aún otra pues también buena opción sería que ganara Kelvin, pero pues es más criticable que esta Susana porque Susana ya ganó, entonces pues yo digo que pues la producción debería modificar de ahí para que estuvieran alentando a un bicampeonato entonces estaría muy bueno, tenemos que actualizar encuestas en la comunidad, debería ganar Susana o Kelvin esta temporada hasta la séptima temporada, mis amigos me dejan saber en los comentarios, que opinan, que piensan y pues nada, nos vemos obviamente pues al rato con más información yo soy Rob, este es Madison Realities, me despido, cuídense mucho, bye bye Chau! 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 Chau!